En punto de las 5 de la tarde, el Papa Francisco llegó al recinto ferial en el Parque del Chamisal en Ciudad Juárez, a unos metros de la frontera con El Paso, Texas, donde ofreció una misa binacional. Su último milí en nuestro país la dedicó a los migrantes y las víctimas de la violencia. Durante su emotivo mensaje, el Papa Francisco imploró por misericordia y pidió el don de las lágrimas, el don de la conversión. Afirmó que el camino de aquellos que dejan su patria en esta, como en otras fronteras, está cargado de injusticia, esclavizado, secuestrado, extorsionado. Muchos hermanos nuestros son fruto del negocio de tráfico humano, de la trata de personas. No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la migración de miles de personas, ya sea por tren, por carretera e incluso a pie, atravesando cientos de kilómetros por montañas, desiertos, caminos inóspitos. Esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno global. Esta crisis que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias. Previo al inicio de la ceremonia religiosa, el pontífice hizo una escala para subir una rampa que lo llevó a una cruz monumental situada en el lado mexicano, justo al borde del río Bravo y ahí bendijo cruces simbólicas en honor a migrantes muertos en esta frontera. Además, durante su mensaje aprovechó para saludar a quienes se reunieron en una universidad en Texas para desde allá participar en la misa. Al término de la ceremonia, el Papa Francisco dirigió un mensaje al pueblo de México a manera de despedida y volvió a pedir que recen por él. No quisiera irme sin agradecer el esfuerzo de que han hecho posible esta peregrinación. Agradezco a todas las autoridades federales y locales el interés y la solicita ayuda con la que han contribuido al buen desarrollo de este propósito. Me he sentido acogido, recibido por el cariño, la fiesta, la esperanza de esta gran familia mexicana. Gracias por haberme abierto las puertas de sus vidas, de su nación. Destacó que durante la ceremonia el pontífice utilizó el báculo que le fue obsequiado por presos del Cerezo de Chihuahua. Finalmente subió al papamóvil que lo trasladó hasta el aeropuerto internacional donde abordó el avión que lo trasladó de regreso a Roma. Claudia Maldonado, Noticieros Televisa.